Música Amigos, su programa Punto Final con el licenciado Jorge Franco Jiménez Él es el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca una organización que se funda desde 1995 y que bueno, no solamente tiene una gran tradición un gran respeto de los propios abogados y sobre todo una acción que está haciendo para mejorar lo que debe ser la justicia cotidiana porque es muy bonito, yo he conocido muchos abogados que escriben libros muy bonitos sobre leyes y a veces, los meses en los tribunales ya no saben qué hacer los pobres o como decía aquel, yo recuerdo una anécdota que me contó un viejo cacique allá del norte que decía, cuando yo tuve mi primer problema, licenciado dice, pues estaba yo ante el juez y el juez me dijo, no, pues está muy grave tu problema y te voy a tener que hacer un juicio severo y él le dijo, señor, si me permite su código yo le digo, pues hay un artículo ahí que me defiende y el juez le pasó el código y él le puso ahí un billete de 500 pesos y le dijo, mire señor, pues en el artículo 500 me ayuda y él lo vio y dijo, no, en el 1500 se saca libre y no es solamente un chiste Jorge, era una realidad y en muchos lugares es una realidad esta situación que afecta a los abogados de clase los abogados que tienen una formación que realmente están llevando las cosas por el camino recto del derecho, no del chueco ¿no del derecho chueco? ¿cómo se puede resolver o cómo afecta a todas las demás estructuras? yo creo que hay un problema, es un problema estructural que tenemos y que se refleja más que todo en el nivel local en los estados y en lo que toca al Poder Judicial de la Federación se refleja menos porque hay una disparidad en primer lugar en las estructuras precisamente y en los costos o los presupuestos que se otorgan para ejercer la justicia el aparato de justicia y de procuración de justicia en los estados entonces provoca una disparidad porque un agente del Ministerio Público de la Federación por decirte puede ganar el doble o triple de un agente del Ministerio Público un fiscal de Oaxaca y eso propicia que el fiscal que va a una población a una región pues tenga que cubrir gastos de hospedaje comida, alimentación, etcétera renta que a veces le acorta lo poco que percibe ni que lo inhibe a que alguien llegue y le diga oye pues yo te ofrezco una casa te la presto el cuarto, etcétera o el de la gasolinera que le regala unos vales de gasolina a la policía porque no tiene presupuesto y ahí se empieza a crear ese sistema de Davias de Davias entendido algún juez federal en una ocasión me dijo cuando yo trabajaba con él que pues si daban cinco pesos al secretario por una copia que yo no me alarmara porque el litigante llegaba y recibía su copia y le regalaba al secretario cinco pesos porque sacara la copia rápido en esa época y yo lo comenté con el juez yo era el secretario y me dijo no, pues no se preocupe miren mientras no lo pidan para entregar la copia no hay problema si el litigante se lo regala pues usted no no se aflija por eso esas situaciones cotidianas se dan aquí en Huaca y sobre todo en las regiones se ha ido inhibiendo un poco pero con ciertas medidas como el consejo de la judicatura las medidas disciplinarias en el sistema de procuración de justicia es un poco más complejo porque interviene la policía que ahora tiene facultades de investigar etcétera los propios policías y bueno ahí se presta también un poco la policía no está profesionalizada para ejercer un sistema como el vigente en materia penal entonces unos no se meten a hacer investigación porque no saben o tienen temor de cometer un error y entregar una carpeta de investigación con errores que implique después que pongan en libertad al imputado y otros no se meten porque no tienen recursos o porque hay algún arreglo etcétera entonces el sistema como que crea las mismas condiciones y las influencias políticas no, no, bueno pues esas ya ni hablamos eso es real eso es real opera totalmente opera aquí la gente está acostumbrada tú ves si llega un diputado a ver a un juez lo recibe inmediatamente y le da audiencia tú como litigante te puedes esperar una hora que te reciban pero si llega un juez o un diputado además habla voy a ver y llega y lo recibe y eso también se da en el orden federal digo yo lo viví si hablabas y te recibían inmediatamente entonces esas cosas de influencia en otros casos pues los ministros y los jueces y los magistrados ya influyen poco a veces tienen sus cotos de jueces por ejemplo aquí en Guaca todavía se da que algunos jueces tienen cierta vinculación con otros jueces o el otro problema que son hijos de los mismos magistrados o hijas que ya funcionan como jueces y bueno pues se da una vinculación de ese tipo que no deja de ser una relación que se ve en algunos momentos influenciada pues precisamente por el criterio o por el oye ayuda a fulano no se da una instrucción precisa pero sí aparte son los actos públicos que definitivamente tienen un interés el gobierno por ejemplo un líder que detienen ahorita con motivo de estos hechos por ejemplo de la universidad pues pasado mañana lo ves en la calle a pesar de que haya quemado para mí o haya quemado las puertas de la universidad lo ves en la calle porque hay arreglos o sale bajo defianza que la misma universidad o el mismo gobierno pone para sacarlo entonces son cosas que son una realidad en lo que contrariamente a lo que propone el paquete ahorita se supone que este paquete que está proponiendo el presidente pues busca inhibir un estado de injusticia cotidiana él le llama programa de justicia paquete de justicia cotidiana las reformas en homologar si tú revisas todas las sin ser abogado se revisa todo este cúmulo de 12 o 13 iniciativas que presenta que ha presentado ya el congreso el presidente todas tienden a meter en un cajón a la federación y a las entidades creo que el objetivo es bueno es decir homologar todos los sistemas de procuración de justicia y administrativos homologar las leyes homologar los procedimientos es decir el congreso te va a dar leyes para todo para fijar los parámetros en que las entidades se van a desenvolver pero todos bajo un mismo esquema por ejemplo ya tenemos el código nacional en materia de procedimientos penales o sea se rige en toda la república para todos los jueces penales todos los sistemas de todos los estados ya no hay un código de procedimientos penales de Oaxaca de Chihuahua ya no todo es el código nacional es el que se aplica ahorita en materia electoral pues necesitamos el sistema es federal todos los tribunales se ajustan a la ley federal y aquí está proponiendo la unificación en el mismo sentido de la cuestión en materia civil y en materia familiar que en toda la república existe un sistema que imparta la justicia apegado a un solo procedimiento es decir tú vas a litigar en Chiapas pues vas a seguir un procedimiento que se aplica en Oaxaca que se aplica en el Distrito Federal en todos lados eso es lo que está buscando esta reforma todas las iniciativas que vienen acá están buscando ¿qué otra cosa significa? por ejemplo el registro público tú sabes que en Oaxaca ha tenido sus vaivenes de tal manera que el registro público de la propiedad de las sociedades mercantiles no te da certeza es decir ahorita con la cuestión de los libros libros extraviados sistemas computarizados que no tienen todo lo que tenían los libros y si hay gente que van a buscar su escritura y no aparece o ya tienen otro dueño se creó un sistema de inseguridad pública del registro que antes te daba certeza ahora ya no porque a veces vas a buscar un libro y no lo encuentran así es hay desaparecidos no sé cuántos libros o se dio el caso y te puedo ser claro en ese sentido me tocó apreciar un libro que con terrenos de la costa le sacaron legajos completos un experto le sacó legajos para sustituir escrituras y le metió legajos o sea como vienen cocidos esos libros del registro los sacaban sus legajos como vienen los libros antiguos por partes entonces la escritura que te interesaba modificar la sacabas y metías otra hoja igual buscaban hasta la tinta y todo y cuando tú veías pues había otro registro con cuestiones modificadas escrituras eso creó una serie de incertidumbre para la gente en todos los aspectos y eso entra dentro del paquete de lo que llamamos ahorita lo que hemos platicado todos los males de la injusticia cotidiana jorge a ver acabas de tocar un tema importantísimo si sabemos cuáles son los efectos si y bueno cómo se van a resolver si porque si tú me dices bueno no tenemos certeza en el registro de la propiedad no tenemos certeza inclusive en el registro civil si hay una gran cantidad de cochupos y de cosas raras si no tenemos certeza en nuestros documentos en el valor de nuestros documentos si cómo vamos a tener certeza si hace una modificación si previamente no se ha regularizado esa irregularidad que existe bueno yo creo que lo que se busca por ejemplo en materia de registros es eso va a haber una doble concentración de información va a tenerlo la autoridad local y lo va a tener el gobierno federal la misma información porque automáticamente al registrar un documento los notarios se van a concentrar en dos registros entonces ya será muy difícil que también tengas que alterar dos registros ya vas a tener dos un sistema controlado por la federación pues como lo está haciendo en muchas otras cuestiones respecto a los estados que realmente no han logrado convencer a la federación de que tienen la capacidad de gobernarse y de tener instituciones serias ese es el problema que tenemos nuestro registro civil porque lo está absorbiendo o porque quiere controlarlo la federación pues porque está viendo que como en otras cosas en salud le quitó el presupuesto en educación le quitó el presupuesto porque hay mal manejo y se han venido deficientando las instituciones entonces que tiene que hacer pues homologarlas para que pueda tener un cierto control ya de un marco legislativo que permita ir encerrando y inhibiendo las malas prácticas que hay ahorita es decir no se va a resolver esto de un problema por eso se habla acá de paquete de justicia cotidiana la que diario estamos percibiendo que no tiene respuesta o que tiene una mala respuesta la gente que está en el hospital civil ahorita y que no hay insumos yo acabo de ir a vacunarme a un centro de salud y me dijo la enfermera mire como está la farmacia no tiene nada de medicamentos entonces como quieren que trabajemos si no hay medicamentos aquí estas vacunas porque no las mandan morir esos son problemas de la justicia cotidiana en salud porque es el derecho a la salud y no la hay también vienen reformas en materia de salud para garantizar que los servicios sean eficientes y rápidos vamos a hacer un corte y regresamos con el licenciado Jorge Franco Jiménez en verdad una cosa interesante porque en ocasiones solamente nos quejamos pero al no saber no podemos proponer quejamos y y y y y y y y